En nombre de Dios tres veces, invoco la presencia de Don Juan de los Caminos para unir en uno solo los destinos de... Mariale, Jessica, Jenny... Tranquila, nenas, que esta será una boda romántica y divertida. ¡Ay, me encanta! Estaba en los tribunales, ganamos el caso. Eres la socia que necesitamos. Tengo la colección lista, las modelos contratadas, el sitio. Tranquila, flaquita, cero estrés. Vente, vente, vente. ¡No seas loca! Jessica, no es loca, si tú me tienes loca. ¿Un dulcito, doctora? No, gracias. ¿Tiene algún vicio? El trabajo. Doctor, estuve haciendo la investigación de campo que usted me mandó. Le tengo unas viejevas espectaculares que le van a encantar. ¿Aló? ¿Quieres tú, Jenny? ¿No? Ustedes saben que yo me tengo que aportar bien. Tú lo que tienes es miedo que Jessica te caiga a la tira. Negro, me engañó con una animadora. Esta es mi renuncia formal. Nos vemos en los tribunales. ¿No pasa algo, señorita? No, pero... Si quiere le puedo llamar a una ambulancia a usted. Por el futuro. Por lo desconocido. Por los sueños rotos. En la vida de muchos hombres, quizás, no tan atractivos, ¿no? O quizás no tan solventes económicamente. Lo que seguramente las van a querer como ustedes siempre lo han deseado. Te casaste, ¿tienes hijos? Estuve casado dos veces. Tengo cinco hijos. ¿Vos sabes que en Tailandia me enseñaron las mismas maneras de besar? Y en ella a ahogar nuestras penas. Es un buen día para brindar. Es un buen día. No. Es nada de igual. Es un buen día. Para escuchar canciones. Ustedes son las que le dan la mala publicidad al radio. Y recordar tiempos mejores.